Yo soy el rey de las excusas Y mi egoísmo siempre intento cubrir Dime qué está pasando dentro de mí Mi actitud no puedo soportar Y solo aumentan más mis sospechas Que soy alguien con necesidad de ti Que soy alguien con necesidad de ti Quiero estar en la luz como tú estás en la luz Quiero brillar como las estrellas del cielo Oh Señor, ser mi luz y mi salvación Porque solo quiero estar en la luz Solo quiero estar en la luz Esta enfermedad por mi sangre corre Y es un cáncer para mi alma Cada intento mío ha fallado Y por esta visión bajo control Dime qué está pasando dentro de mí Mi actitud no puedo soportar Y solo aumentan más mis sospechas Que soy alguien con necesidad de ti Que soy alguien con necesidad de ti Quiero estar en la luz Quiero estar en la luz como tú estás en la luz Quiero estar en la luz como tú estás en la luz Quiero estar en la luz como tú estás en la luz Quiero estar en la luz como tú estás en la luz Quiero estar en la luz como tú estás en la luz